Hola, ¿cómo se hace? Hola, ¿cómo se hace? Más que nada le quiero leer un texto que dice en San Juan 316 que de todas maneras, amor es al mundo. También yo fui prisionero en celda de cristal. La jeringa, el foco negro, lo he dejado atrás. Vivo y perdido, un pie encontrado. Todos mis vicios fueron quebrados. Había sufrido, había llorado y Jesucristo me echó la mano. Si me vieron prepotente, Cristo me ha avanzado. Me tope un vecino al verme, levanto las manos. Compa, no vengo a saltarte, ahora soy cristiano. La cruz de Cristo, di un instructivo, le dijo al vicio, este vato es mío. Hoy se termina su sufrimiento, daré a su vida nuevo nacimiento. Gracias les mando un saludo a los locos del centro. Y veníamos el viernes a hacer, pero Cristo nos quebró la senda de cristal, y mejor le dimos bien. Cuento en que todo cochino me veía llegar, cuento que el dolor de muelas de aquella ciudad. Desde un muchacho y no queda nada, el Espíritu Santo me proporcionaba. La medicina que me curaba, Jesús su vida me la inyectaba. Hoy consumo algo más fuerte, su hermosa palabra. La cruz de Cristo, di un instructivo, le dijo al vicio, este vato es mío. Hoy se termina su sufrimiento, daré a su vida nuevo nacimiento. Gracias les mando un saludo a los locos del centro. Hoy les va el saludazo a todos los centros de rehabilitación que andan bien recién. Gracias por ver el video.